¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Giselle, mi nena Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby no te vayas Ándame Tú eres una yaga Y tú eres mala Baby no te vayas Sé que me extrañas Tú en mi cama Baby tú eres mala Tú en mi cama Baby no te vayas Ándame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Rebota esa Pa' acá Y nos vamos Nos comemos Allá Yo voy con el diablo Pa' allá Pa' allá Ven con tu amiga Pa' acá Pa' acá Rebota esa Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Y nos comemos Allá Baby tú eres mala Tú en mi cama Baby no te vayas Rebórrame Cuál es una llave Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Oh, 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 oh Baby no bailas Oh, 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 oh Diablo en mi cama Dos mil lujos y las tacones Ella se emborracha y el cuatro te pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero así Eh, eh Y se me trae pa' encima Y tanto me voy a esquimar Y con la p*** yo me pide encima Y me dice que rico tú me lastimas Uh, ah Sudandi bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una llave Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Baby tú eres mala Tú en mi cama Baby no te vayas Rebórrame Oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, ah Maradime si tienes No hay tocas de los iluminati Brrrr Anual Uh, ah Uh, ah Bebecita Bebecita